¿Te ves algo preocupado? ¿Qué tal un combate para despejarte? Que sea un combate honorable Que sea un combate honorable ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Recargando! ¡Cuidado! ¡Zona de impacto! ¡Ahora estás en problemas! ¡Apertura! ¡Detonación! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Apertura! 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 ¡Zona de Impacto! ¡Recargando! ¡Ahora estás en problemas! ¡Bombardeo! ¡Recargando! ¡Muy bien! ¡Prepárate para los problemas! ¡Y más vale que temas! ¡Muy bien! ¡Marcando el objetivo! ¡Ven aquí! ¡Campo reforzado! ¡Marcando el objetivo! ¡Campo táctico! ¡Muy bien! ¡Apertura! ¡Muy bien! ¡Apertura! ¡Campo reforzado! ¡Muy bien! ¡Campo reforzado! ¡Muy bien! ¡Marcando el objetivo! ¡Campo táctico! ¡Campo rec of pentóro! ¡Campo renalda! ¡Campo renalda!! ¡El dolor va a comenzar! ¡Estoy muy sorprendido de toda tu destreza! ¡Puedo esforzarme más! ¡Cómo duele! ¡Ahora estás en problemas! ¡Gombardeo! ¡Campo reforzado! ¡Cuidado! ¡Recargando! ¡Zona de impacto! ¡Momento de ponerse violento! ¡Muy bien! ¡Clazador! ¡Debo esforzarme más! ¡Muy bien! ¡Campo duele! ¡Campo duele! ¡Guía! ¡Campo duele! ¡Bombardeo! ¡Gampo táctico! ¡Zona de impacto! ¡Recargando! ¡Cuidado! ¡Detonación! ¡Que comience el caos! ¡Muy bien! ¡Comence el caos! ¡Campo duele! ¡Ah! ¡A la pegue! ¡Todo sól! ¡Muy bien! ¡Dsejeje de caos! ¡Momento de ponerse violento! ¡Retrocede! Marcando el objetivo ¡Casador! ¡Bombardeo! Debo esforzarme más Gracias por este combate ¡Suscríbete al canal!